Se vino el colo Ramírez, se fue Sigliotti en Nacional, se viene el defensor Sporting, buena bocha de la bandera para Santara, línea de fondo, centro, Rochette tiene el gol, ¡ah! lo roba Balboa, increíble, insólito, inverosímil, imposible de describir, Balboa tenía el gol a Bocajarro y le robó la pelota, iban a contra de Nacional, está el primero, son tres contra tres, Camilo que abrió muy bien a la derecha, va para Zabala, lo supera la pelota, aparece por el otro lado el Pumita, se entró Stata por el arquero, viene el gol, el colo, gol, el colo, la primera que tocó, gol, el nacional y todas las apuestas van a él, al pleno, todas las fichas al once, porque cayó ahí el paño coronado, en colorado el once, la apuesta de respeto le sale a la perfección, y la primera pelota que toca al once, la manda a guardar donde tiene que estar un nueve, donde tiene que estar un jugador como el colo, Ramírez, que empieza a pagar con goles, lo que Nacional fue a buscar, no lo pudo hacer Balboa, pero apareció el colo del otro lado y Nacional, en 31 del segundo tiempo, le está ganando Defensor 1-0. Hace mucho rato que Nacional merecía estar en el ventaja, de hecho, desde la primera mitad, la falta de contundencia, pelotas en los palos, cerrar mala jugada, no encontrar físicamente la mejor versión de algunos jugadores, hacía que el bolso no terminara de encontrar ese primer gol, y le dije, los cambios del técnico van a venir para refrescar, no para sumar, no fue el colo y Gigliotti, fue el colo por Gigliotti, y en la primera que toca el colo, la manda a guardar, lo digo yo porque él no lo va a decir, por lo bajo Jorge me dijo, este partido lo gana Nacional con gol del colo. Es verdad, porque lo veía venir, que el colo iba a entrar y se le iba a dar, yo también decía de Monseglio, la verdad, una jugada bárbara contra Golpe de Nacional, luego de un error en la definición de Balboa, increíble. Golazo de Cololó. Golazo de Cololó.